Tema número 4. Administración del cambio estratégico. Luego de reconocer las principales intervenciones que se pueden realizar de manera individual, grupal u organizacional, producto del diagnóstico, el reto se presenta en la articulación que debe existir entre estas intervenciones para que tengan un impacto positivo en la institución. Por tanto, se hace vital la intervención-administración del cambio estratégico. En esta intervención es clave reconocer las intervenciones anteriores y los resultados de las implementaciones, todo ello teniendo la mirada puesta en la misión y estrategia de la organización, la estructura y procedimientos administrativos, las prácticas de administración de recursos humanos, tal como lo plantea Tichy. Estos tres criterios son los elementos que permitirán plantear las intervenciones, así como evaluarlas, lo cual repercutirá en el planteamiento de los ajustes a los que haya lugar, tanto en estos mismos tres aspectos, como en las relaciones interpersonales, la estructura organizacional y otros aspectos que atraviesan la experiencia en el instituto. Asimismo, esta administración del cambio estratégico debe contemplar los tres sistemas que determinan las acciones de la institución, como el sistema técnico, político y cultural, en el cual está contenido el instituto. Comprender que los sucesos, las decisiones, las dinámicas, las propuestas e incluso los retrocesos o errores que transversalizan la obtención de las metas del instituto, depende de los sistemas, los factores y los actores. Permiten comprender, por un lado, el sentido de reconocer el instituto como un sistema, así como identificar que todo lo que se realice en el instituto debe mirarse e impactarse de manera integral, ya que no se puede el instituto por partes, sino que todo lo que en este pase debe comprenderse desde su globalidad. Globalidad que, por supuesto, depende del reconocimiento del individuo, sus capacidades y oportunidades como participante activo en la apuesta pedagógica y administrativa que tenga el instituto. Finalmente recordemos que para que cualquiera de las intervenciones mencionadas sea efectiva, debe ser liderada por un profesional con experiencia, que conozca de sentido de la intervención, así como los propósitos de la institución para que los resultados realmente aporten a la mejora y cualificación de los procesos en el instituto.